Vamos Cueva, a la carga Cueva, atención a Carrillo, André Carrillo, aplica la velocidad, se viene André Carrillo, ahí está la posibilidad para Ruiz Díaz, atención, André Carrillo. Balón para él, puede haber gol, atención, domina Lina, la pelota, la casetea, el golazo, que golazo. ¡Franco Navarro! Aquí con la jugada de lucho con que le dimos anotar el tercer gol frente a los bolivianos, se da nuevamente tiempo para matar esa pelota.